Buenas tardes, grupo. Bueno, a ver, ayer en hora de media mañana perdí todo tipo de conexión de WhatsApp, por eso no había podido explicar lo que sucedió en las competencias de ayer. Lo voy a hacer ahora, porque una boleta con algo escrito también no sea lo suficiente claro para entender y la voz y la narración es más clara. Bien, mire, ayer en la competencia de casa de David, ahí acabó prácticamente de empezar la competencia. Estábamos, Pendá, el presidente del BPL de Alamar, estaba yo, que no se esperaba a nadie que yo llegara, ni que participara en la competencia. Y estaba el juez, estaba el asociado competidor, más un amigo, David Guanao. Bien, estaba separado de mí como uno, 10 o 12 metros, estaba ahí en un poste, en la esquina, viendo la competencia, yo estaba ahí arriba de un placelito que hace esquina ahí, y el juez estaba también como a unos 10 metros arriba de una azotea súper peligrosa y entró súbita y forzadamente una paloma más una oscura con dos cuños azules debajo de la sala. Y se tiró el primer tiro, no hubo necesidad ni de entrar cargada con ella, ni de pasarla, ni nada. Llegó ahí por atrás de las matas y soltó la pata y cayó arriba del techo. Y con una manifiesta mansedumbre, ni salió a volar, ni nada, y estaba ahí andando en el techo, más mansa que el palomo de competencia. Hasta que se azoró, no sé por qué se azoraron ellos dos, o no sé si fue que destruyó la tóntula, o no sé qué fue lo que los azoró. Y ellos dos salieron de manera espantada de la casa, y cuando vino el segundo tiro, ya la paloma venía adelante, el palomo. Entonces eso lo vio el juez, lo vio yo, lo vio, verdad, cada cual sacó sus propias conclusiones, y sin ponernos de acuerdo en criterio, ¿se queda la paloma ahí? Por supuesto, al momentito, la prueba era perfecta, la paloma entró por ahí para adentro y la coge. Y yo le digo, le digo yo al asociado competidor. Bien, se coge la paloma, el hombre viene con la paloma, donde estoy yo, una paloma de un anillo de aluminio, y entonces, yo le digo, chicos, te compro la paloma. ¿A cómo se están vendiendo las palomas aquí para la brujería? No, a 100 pesos. Y yo, ojo, meto la mano en un beso, le digo a 100 pesos, y yo le te la compro. Claro, mi intención, que él no sabía, era tener la paloma en la mano para hacer la comprobación que hice a continuación. Entonces, con la paloma en la mano, yo le digo, bueno, mira, a ver, ¿pendá que tú viste? No, yo vi que la paloma entró ahí primero que el palomo, en la segunda vez. Bueno, ya yo la había declarado fácil, en la planilla. Bueno, pues yo pienso que esto es fácil con inducción, fácil con la voluntad de que el palomo cogiera X cantidad de puntos preparadamente. Y yo le digo, mira, yo tengo la paloma en la mano. Tú dices que acabas de coger una paloma, que la paloma no es tuya, que aquí no hay nada, que tú eres el tipo más cívico y decente que existe en la faz de la tierra. Mira, yo tengo la paloma aquí, yo voy a hacer una comprobación. Si cuando yo suelte la paloma, la paloma va para la casa y se tira, esto es trampa, esto es fácil, inducida, y esto es trampa. Y lo que te toca es que se te suspenda el palomo, no se suelta el otro palomo y está botado en la sociedad. Mira, como a todo el mundo se la vistió desde el primer momento. No, que mira, yo tengo ya la paloma en la mano y ahí automáticamente tira la paloma para atrás desde la esquina. Casi a 100 metros donde estábamos. Si es una paloma que tú la acabas de coger, lo primero que hace es que se va para su casa. Bueno, pues ustedes saben lo que hizo la paloma. Ah, yo le había mandado a trancar el palomo. Le dije, tráncame el palomo y dame la paloma. Con el palomo trancado, sin ninguna paloma en el techo suelta, ni ningún palomo que la trabajara, se pararon los relojes y yo tiré la paloma para el aire a volar en la esquina. ¡En la esquina! ¿Y qué hizo la paloma? Pues buscó la casa de David, se tiró en casa de David, sin que el palomo no trabajara, sin que hubiera ninguna paloma, se tiró ahí y estuvo ahí horas, sin salir a volar. ¿Por qué? Porque entre todo lo que se conversó, entre todo lo que se escribió, entre todo lo que se dijo, se le aclaró, se le recontravió, pasó más o menos una hora, hora y pico. Y le dije, me apuesto contigo mil pesos si tú quieres, o el dinero que tú quieras, que no nos vamos aquí entre sol y tu paloma, y esa paloma no sale de tu casa. ¿Y sabes por qué no sale de tu casa? Porque la paloma ha demostrado un confort en tu casa y una mansedumbre en tu casa que demuestra que es de tu casa. Y que esta se tiró, la soltaron a volar ahí a 60 o 70 metros. Y para que tú veas que tú no tenías los ojos puestos arriba ni que había chisme contigo. Cuando había chisme contigo y había los ojos de otros palomeros puestos para ti, es por estas cosas que ahora hubo roto, que tú ni te imaginabas que venías, te cogió haciendo. Y como te cogí haciéndola, y te cogió el presidente haciéndola, y te cogió el juez haciéndola, y no tienes ningún motivo ni ninguna contradicción porque lo que te estoy diciendo es lo que está pasando y acaba de suceder, está rotado. Eso fue lo que pasó. Le voy a decir una cosa. Para toda la sociedad que agrupa a todos los palomeros de Alamuel para los de Guanau, ni se le ocurra pensar que este que le está hablando es tan tonto ni anormal y siempre piensen que este que le está hablando es el creador de toda esta historia en las competencias en Cuba, el palomo ladrón. Y me la sé toda o casi toda. Y para que sepan, es muy difícil que un roto no coja una crampa fabricada porque les he dicho desde el principio que generalmente cuando uno recuesta una paloma, cuando uno puentea una paloma, cuando uno le enseña y acaricia en el techo del palomo en competencia a una paloma y en una competencia de tres horas como la hizo un roto, en tres horas es suficiente para que esta paloma dé un síntoma o un signo haga algún mojón que de Chávez, las jugadas que han pensado nunca han premeditadamente pensado en que le iban a pasar gato por libra o roto. Y no es la primera que suspendo, no es el primero que he votado y no es el primero que le he dicho que todo esto es fraude y descaro y una estafa al dinero de los hombres. Porque todos los hombres que cumplieron la finanza y que cumplieron sus cotizaciones y que cumplieron cívicamente con asistir a las reuniones y con planificar su tiempo libre para competir se tienen que sentir estafados con actitudes como esta. Y esto, Borrotos no lo permitan y esto es para que les sirva como ejemplo, Borrotos tiene la suficiente experiencia para que se reúnan si quieren 100 pagumeros y hagan 100 trampas diferentes que les dejo coger de 98 a 99 trampas. Porque yo ni soy un hongo, ni soy a lo mal, ni empecé en la paloma. Yo soy el creador, el único creador de todo este movimiento competitivo, por lo tanto, la experiencia que tengo y la psicología que tengo de los palomeros, me basta como para que nadie vaya a pensar que yo me voy a mover desde Guanabacoa hasta allá, hasta Bocasiega, para hacer un papelazo y que después se vaya a Borrotos ahí y ella, mire, hasta el mismo Borrotos le metimos un cuento. ya yo en esta competencia he cogido tres, he votado a tres y he cogido tres fraudes. Tres fraudes. Uno en el cerro, uno en Plaza de la Revolución y el otro aquí en Bocasiega. Así que para que no se... Y los tres han sido votados y los tres han firmado la boleta en conformidad porque no han tenido ni la fuerza moral ni para defenderse. Y han tenido los tres que decir, es verdad, Borrotos, tienes toda la razón. Porque el que no tiene la razón y tiene la moral y la fuerza moral, jamás va a firmar una boleta donde digan todas las cosas que yo estoy diciendo porque se lo he demostrado al PIB y al PA. Demostrado con comprobaciones porque Borrotos es de los que hace comprobaciones y comprobaciones delante del asociado competidor. Cuando tengo que averiguar sobre una paloma le voy arriba a la paloma que tengo que averiguar pero el primero que va al lado mismo y no puede ni hablar ni una palabra es el asociado competidor. Yo saco la información de la manera que yo la tenga que sacar y con las habilidades en las preguntas que yo la tenga que sacar pero de que la saco la saco y le demuestro lo descaro y la falta de respeto que se hace. Así que no se le vaya a ocurrir a mí no me importa este era el palomo que iba adelante en los puntos era el palomo que ya había tenido chisme por eso iba adelante entonces yo digo que los chismes que tenía no eran chisme eran verdades lo que pasa es que no se imaginó que Borroto se le iba a aparecer ese día y a esa hora. Así que ojo cuidadito con la trampa que pierden güiro calabaza y miel en un segundo con Borroto yo no organizo competencia para que nadie me venga a tomar el pelo ni a mí ni a estafar a los demás asociados competidores. Consejo sano llámese a capítulo y lo único que tienen que hacer es poner el bueno es que tenga facultades para robo bien entrenado bien alimentado bien desparecidado para que aproveche al máximo el periodo de tres horas pero no quieran aprovechar con maldaje ni con cabronar la competencia ni quieran aprovecharse de la ingenuidad que hay aquí que por lo menos yo de ingenuo no tengo un pelo bueno no tengo pelo porque soy campo y los he perdido a nivel de los techos mirando palomas y volando palomas cuidadito llámese a capítulo miren les digo más si se pueden hacer competencias de palomos ladrones y que ponteen solamente pocos puntos medianos puntos muchos puntos pero con puntos de fundamento del palomo ladrón que son los que se están mirando en esta competencia ahora el hecho de que si se puede hacer no quiere decir que hay que aceptar que otros hagan trampa que hagan acciones inducidas para los que en Cuba y fuera de Cuba pensaron de que estas competencias podían dar lugar al nada más que juzgarse estas siete pruebas a trampa y más pensar la verdad ahí tienen tres ejemplos que es más que suficiente de que no es así a un buen juez a un buen palomero no se le puede meter gato por libre cuidado porque todo el que piensa así es además de ser un caquero es un ingenuo que piensa que puede engañar a una gente que tenga la suficiente experiencia la valentía y el valor de decirte te vas del parque y te vas del parque y te vas del parque y perdiste con este palomo no te enjuicio más ninguno y te voto y no pasa absolutamente nada así que en cualquier reglamento con cualquier situación pudieran haber los que piensan que son pícaros y pueden engañar a los demás pero cuidado con un buen juez que sea un buen palomero que tenga resultados en la paloma y que tenga muchos años de experiencia organizando y dirigiendo y chequeando competencias no a ese no se le puede pasar gato por libre tan fácilmente eso que lo tengan en cuenta en Cuba y fuera de Cuba como si es en el polo norte o en Argentina o en Australia o en Bulgaria o en Europa en cualquier país de Europa cuidado que el que sabe sabe no por mucho así que déjense de inflarera y déjense de tratar de meter el cuerpo que aquí no hay muchos mongos en la paloma